Declaro abiertos los decimocuartos Juegos Nacionales del Sector Eléctrico, Bucaramanga 2017. Muchas gracias a todos. Este momento marcó el inicio de una semana llena de emociones. Nos emocionamos con la simpatía de Mac, con la fuerza y pujanza que representan Moisés Fuentes, Carlos Serrano, Nelson Crispín y Álvaro Galvis, y con los más de 1.100 deportistas que vivieron Bucaramanga en estos decimocuartos Juegos Nacionales del Sector Eléctrico. Ustedes nos enseñaron que el corazón se deja en la cancha, que cada gota de sudor, cada grito de dolor y cada palabra de aliento es la recompensa de meses de entrenamiento. Con ustedes vivimos la ansiedad del juego previo y los segundos interminables de llegar a la meta. Sentimos la alegría desbordando en la garganta al sabernos ganadores y la tristeza de no alcanzar el objetivo. Pero ahí entendimos que lo más importante es disfrutar el momento y seguir siempre adelante como lo hacemos en Santander. En esta semana reafirmamos que la cancha es un lugar de juego limpio, de compañerismo y un espacio donde se construye la paz y la tolerancia. La llama que simboliza la pasión por el deporte ya se está apagando. No nos queda más que decirles gracias. Gracias por compartir con nosotros esta semana que integró al sector eléctrico. Gracias por disfrutar de la ciudad bonita, de su gente, de sus maravillas turísticas y deleitarse con su gastronomía. Gracias por creer en nosotros, en ESA, su empresa. Y recuerden que las puertas siempre estarán abiertas con la mejor energía. ¡Esa es la solución! ¡Esa es la solución!